Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Toma Nota, esta producción especial de UNLAR TV para Canal 9. Como todos los miércoles, voy a invitarlos a contactarnos por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en todas nos encuentran como UNLAR TV. Allí van a encontrar este programa y todos los contenidos del canal de la Universidad Nacional de La Rioja. Y ahora sí, empezamos el programa número 71 de Toma Nota. Las y los estudiantes se deben estar preguntando por estas horas y esta altura del año, qué va a pasar con las regularidades en la UNLAR. Así que escuchamos a Nathalie Lottier que llega con información sobre este tema. Con el inicio de este año a través de la virtualidad y las mesas de exámenes que se vieron demoradas y que recién ahora se están retomando, muchos estudiantes ven con preocupación el tema de la extensión de las regularidades. Queremos informarles que a través de la resolución interdepartamental, como ya se había anunciado, se decidió la extensión de las regularidades y estas ya fueron cargadas en el SIU Guarani. Así que si tienen alguna duda, lo que tienen que hacer es ingresar a su cuenta de SIU Guarani y consultar allí en la parte del historial académico o de las materias, cuál es la regularidad y hasta cuándo se les extiende. Se decidió otorgar a partir del turno de mayo, dos turnos posteriores a su vencimiento. De esta manera lo van a poder ver reflejado entonces en su cuenta de SIU Guarani. Y por otro lado, recordarles que este viernes 30 de octubre vence el plazo para que los ingresantes 2020 que adeudan alguna documentación, que adeudan el certificado de título en trámite, puedan solicitar la matriculación condicional. En las diferentes páginas de la UNLAR, en las redes sociales, en la Secretaría Estudiantil, pueden solicitar el formulario para la solicitud de la matriculación condicional y así poder seguir cursando su carrera universitaria hasta que puedan completar su documentación hasta marzo de 2021. Así que estos son los datos que tienen que tener en cuenta para poder seguir cursando y poder terminar el año de la mejor manera posible. Comenzó la Expo Carrera 2020 que se va a desarrollar durante toda esta semana. Veamos qué pasaba en la apertura de esta actividad. Hoy arrancó la Expo Carrera, como bien decía, a las 9.30 inicio nuestra unidad académica con un mensaje de bienvenida institucional y luego comentarles a todos los jóvenes o a los que se conecten cuál es la oferta académica que tiene nuestra unidad académica tanto en Capital como en el interior. Eso tiene que ver básicamente con contarles en términos simples las carreras que hay, el perfil que tienen luego de la graduación, las posibilidades laborales. Compartiendo esta experiencia, la primera vez que iniciamos en nuestra gestión una Expo Carrera a través de la virtualidad, a través de las conexiones, del trabajo que ha hecho la Secretaría Estudiantil, de la posibilidad de que muchos jóvenes y la comunidad nos sigan a través de Facebook, en la fanpage de la SAE del Rectorado, donde van a poder contar y tener allí toda la información de las distintas carreras que se dictan tanto en la capital como en las sedes y delegaciones del interior. Por supuesto que es importante esta apuesta. También nosotros creemos que con la tecnología vamos a poder llegar a más interesados que muchas veces se encontraban la dificultad de venir presencialmente y buscar información. Hoy también creo que la tecnología nos permite tener una mayor cobertura de todo lo que hacemos y de todo lo que invitamos y queremos y pretendemos para el próximo año. En nuestra universidad, concebida como presencial, hizo un esfuerzo muy grande para poder continuar en su esencia, que es la formación académica, con todos los docentes que cambiaron su forma de enseñar y los estudiantes en su forma de sumarse y participar. En este sentido, tengo que decir que estamos eternamente agradecidos a la institución por brindar los medios, porque nos brindó un campus, nos mejoró muchas posibilidades, que sin eso no hubiésemos podido pasar toda la oferta académica que es presencial a una modalidad mediada por el campus virtual de la universidad, que ya hace tiempo está, y el uso de las plataformas de videollamada, videoconferencia, para simular la sincronicidad que se genera el acto educativo en un aula. Estamos todos trabajando en el sistema, ya hemos definido los protocolos de la virtualidad, los protocolos de la presencialidad con resguardo, con cuidados, y también los protocolos de esta mixtura entre lo presencial y lo virtual. Ya están definidos, por supuesto que el sistema universitario dialoga con las autoridades sanitarias en función de las fases y las realidades que vamos teniendo cada uno de nuestros territorios, y a partir de allí vamos a ir definiendo cuándo estaremos en condiciones de volver a estar presentes en nuestras aulas, con los protocolos adecuados, con las condiciones de infraestructura que estamos desarrollando y estamos readecuando, y también para que se nos garanticen y se les garantice a estudiantes y docentes la presencia de las actividades prácticas, que son importantes también para dar cumplimiento a las carreras y para dar cumplimiento también a los requerimientos de las autoridades nacionales. Llega el momento tecnológico de este programa y Fernando Álvarez Méndez nos va a contar qué rol, qué función va a cumplir la red social Twitter en las elecciones de Estados Unidos. Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, hoy volvemos a hablar de Twitter, pero no vamos a recomendarles que bajen ninguna actualización ni mensajes de audio ni nada de eso. Hoy nos vamos a meter en Twitter y su rol dentro de las elecciones en los Estados Unidos. Ustedes habrán notado que al momento de hacer un retweet, antes existían dos opciones, el retweet directo y citar tweet, y que hace un tiempo atrás ya no se puede hacer eso, en gran parte del mundo para los usuarios de esta red social. Bueno bien, la red social se comunicó con los mismos hace muy poco tiempo, lo hizo a través de su tweet original de la plataforma norteamericana, para explicarles un poco a qué venía esto. Lo que pudieron acceder distintos sitios informativos y dedicados a la tecnología, es que Twitter quiere empezar a marcar un antes y un después, después de, valga la redundancia, lo sucedido con Cambridge Analytica, con estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Lo que quiere un poco Twitter es que cada usuario, cada usuaria, se haga cargo también de la información que retweetee, que no sea solamente compartir algo que dijo otra persona y que las cargas vayan disparadas, o para Twitter o para esta fuente de información que en muchos de los casos, de las noticias que se manejan, son falsos. Sino más bien, utilizarlo para poder generar la capacidad de agregar la información, o incluso una opinión, generando mayor espacio de análisis para los usuarios y las usuarias de Twitter, y que la plataforma no solamente se convierta en algo que replica mensajes, que en muchos de esos casos pueden ser noticias falsas. La infodemia claramente invadió Twitter, invadió Instagram, invadió Facebook, invadió donde está la noticia y donde han querido instalarlo, donde está el mayor flujo de usuarios y de usuarias y de usuarias. El tema acá es que Facebook se hizo cargo, faltaba que se hiciera cargo Twitter, porque Twitter es utilizado y es pensado como uno de los canales de inicios de información más importantes y más rápidos del mundo. Hay muchas noticias muy importantes que se conocieron previo en Twitter, antes que en una edición digital de cualquier diario en el mundo. El tema es que, bueno, las personas que lo dicen deben construir un respaldo periodístico, un respaldo en la actualidad, como para poder generar una fuente de información confiable. Ante esta situación, acercándose las elecciones en los Estados Unidos, Twitter decidió, por lo menos hasta el 3 de noviembre, quitar la opción del retweet directo nada más. Si bien también lo podés hacer, lo que te está diciendo Twitter en cierto punto es, mira, te estoy dando todos los campos para que puedas emitir tu opinión también en esto. Es como hay un compromiso de la empresa en estas elecciones particularmente que no es para nada descabellado. Hay varios actores, actrices de Hollywood, empresas que han puesto su foco en estas elecciones y que han entendido que, algunos a favor de Trump y otros a favor de Biden, pero que han entendido que la participación social en las elecciones es fundamental. Para evitar la proyección de noticias falsas y que eso pueda en algún momento interpretarse como una modificación involuntaria a la voluntad de decisión de las personas previo a emitir su voto, Twitter dijo, bueno, muy bien, es la nuestra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Algún algoritmo? ¿Alguna emoción? No, le vamos a dar a las personas la posibilidad de poder emitir una opinión o ampliar la información que desea retuitear con sus conceptos propios, siempre y cuando se maneje en los estándares y en los márgenes de las leyes de privacidad y de veracidad de la información. Twitter agudizó muchísimo sus motores de búsqueda de las fake news, cada vez se ven mucho menos, más allá de lo que puede llegar a suceder con una foto en Photoshop o un fotomontaje o un video que no corresponde o un audio viralizado que no corresponde a la persona a quien se los adjudica. Ese tipo de situaciones todavía Twitter está un poco atrás, a diferencia de otras plataformas, para poder solucionarlo. Sin embargo, con esta opción, por lo menos hasta el 3 de noviembre, Twitter marca un notario después. Y hoy hablamos de esto porque fue noticia, porque a todos los que usamos Twitter nos ha pasado de querer generar un retweet directamente y sin embargo siempre te da la opción de hacerlo citando. Si bien vos podés poner un emoji, podés directamente no poner nada, poner puntos suspensivos o simplemente un punto y aparte y retuitearlo de la misma manera, lo que le genera a Twitter es la información y la cantidad de réplicas que han tenido ese tipo de actores dentro del marco político, dentro del marco de espectáculos o dentro del marco de información. Eso también le sirve a la plataforma para saber cómo están los niveles de credibilidad y cómo está el manejo de las herramientas contra la infodemia que nos viene azotando particularmente en este contexto de pandemia. Mucho, pero en el mundo de la política mucho más todavía. Quería charlar de eso, es hasta el 3 de noviembre, probablemente después vuelva a toda la normalidad con algunas otras restricciones que tendrán que ver con el contenido. No más que eso, habrá que ver qué sucede posterior a las elecciones de Estados Unidos, si existen denuncias cruzadas o no, si hay especulaciones o no, pero eso ya no es materia de lo que le corresponde a las empresas de informes de redes sociales, sino más bien a cómo las utilizamos nosotros también. En los próximos bloques de tecnología, en toma nota, vamos a seguir hablando de las nuevas medidas de restricciones que puede llegar a aplicar WhatsApp, que puede llegar a aplicar Instagram, Twitch y Snapchat con respecto a la utilización de la imagen y de cómo podemos meternos en ese mundo sin conocer los riesgos de la difusión de imágenes propias y dónde van a llegar a parar. Todo esto en los próximos bloques. Gracias por estar ahí del otro lado. Ahora sí, vamos a ver la primera parte del informe de Periodismo Joven que producen todas las semanas estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNLAR. En este caso, les voy a dar el pie a Mariano y a Shirley para que nos cuenten de qué se trata el informe de esta semana. Skincare o cuidado de la piel es uno de los hábitos que se ha puesto de moda durante los últimos tiempos y que es una de las mejores razones para promover el cuidado de la piel. Se trata de una combinación de tratamientos para su cuidado que ayudan a tener una piel más sana y joven, manteniéndola humectada y brillante. Nuestros entrevistados nos van a contar sobre la importancia del cuidado de la piel cuáles son los métodos para eso, cuáles son las rutinas para tener en cuenta y también cuáles son los cambios que se pueden visualizar cuando se utiliza lo que es el Skincare. El Skincare o cuidado facial es un conjunto de tratamientos que uno se realiza puede ser ya en gabinete o en su hogar, acompañado de cosméticos aptos para cada tipo de piel que nos van a ayudar a que nuestra piel se conserve sana y se vea bien, se vea luminosa, revitalizada, que no se vea dañada, que no nos lastimemos. Skincare en español sería cuidado facial y digamos que es el conjunto de varios productos que usaríamos para cuidarnos la piel diariamente. Simplemente manteniendo un rostro cuidado a base de productos adecuados para nuestro tipo de piel. De hecho es importantísimo cuidar la piel, es importantísimo. Y dentro de la rutina, de la higiene, de la limpieza, de la nutrición, de humectarla la piel, el cuidado a través de las barreras de los rayos UV que nos previenen el envejecimiento, pero también nos previenen de los rayos ultravioletas cancerígenos. Entonces tenemos un doble cuidado. Hay miles, pero miles de combinaciones y de formas para cuidarse el rostro. En cuanto al tratamiento más utilizado, no puedo decir exactamente cuál es, porque siempre va a depender de cada paciente o de cada persona que busque tratarse la piel. Hay personas que prefieren ir a un gabinete donde la espera una cosmeatra, una cosmetóloga, lista para hacerle distintos tratamientos aptos para su tipo de piel. Mientras que hay otras personas que prefieren cuidarse en su casa con sus cosméticos, si bien se asesoran antes de comprarlos, pero prefieren ese método, cuidarse en su casa con sus cosméticos de uso diario. Ninguna de las dos opciones está mal. Hay personas que prefieren una cosa y hay personas que prefieren otra. Es muy recomendable que las rutinas de skin care sean recomendadas por dermatólogos en sí, ya que, a ver, no todas las pieles son iguales y no todos los principios activos funcionan de la misma manera en la piel de cada persona. Pero bueno, también hoy por hoy es una realidad de que no todo el mundo tiene la posibilidad económica y social de acceder a un dermatólogo y, bueno, se hace un autodiagnóstico o, bueno, se hace la rutina en base a lo que va escuchando, lo que va conociendo y se va informando. Yo siempre he tenido ciertos recaudos a la hora de, bueno, de cuidar mi piel. Pero yo siempre digo lo mismo, yo estoy sin tratamiento por una cuestión, sobre todo, hoy por hoy, económica. Entonces, básicamente, en lo que sería la rutina, yo la empecé hace relativamente poco, era 6 o 7 meses. Pero, como digo, yo ya previamente me cuidaba la piel porque tengo vitíligo, o sea que sería falta de pigmentación en la piel, por ejemplo, en mis manos, un poco en la comensura de mi boca y ojos. Sí considero que es muy importante que cada persona se cuide su rostro en la casa. Y la persona que toma la decisión de no ir a tratarse en un gabinete y decide cuidarse en su casa, es necesario que tenga al menos 4 pasos básicos para una rutina de cuidado diario. Limpieza, un producto para limpiar, apto para su tipo de piel, un tónico, una crema hidratante y por sobre todo, un protector solar. Es el mejor anti-age y es lo que más las va a proteger. Podemos utilizar cremas muy, pero muy caras, pero si no utilizamos protector solar, no sirve de nada. Si he notado cambios, por ejemplo, desde que yo empecé la cuarentena, que es cuando yo empecé a hacer mucho más la rutina, sí. La verdad te la noto mucho más sana, mucho más saludable, la noto más pareja el tono de piel. Bueno, menos poros abiertos, o sea, hidratados, menos granitos, más firmeza en mi piel, más hidratación, menos oleosidad. Entonces son buenísimos esos cambios. Bueno, me ha ayudado y me hace sentir un poco mejor conmigo mismo en cuanto al aspecto superficial de mi piel, que, bueno, no sé, lo considero hoy por hoy, no sé, es como nuestra carta de presentación y bueno, también subyacen muchas cosas detrás de eso. ¡Atención quienes estén interesados! o interesadas en hacer alguna formación de posgrado porque está a punto de lanzarse una nueva capacitación. Escuchemos a Nathalie Lottier. Desde el Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, junto, por supuesto, a la Subsecretaría de Posgrado, se anunció el lanzamiento de este nuevo curso de posgrado, que es de Gestión y Planificación de Políticas Públicas. Se va a desarrollar el 6, 7 de noviembre y luego continuará el 20 y 21 de noviembre. Serán los días viernes y sábado, viernes por la tarde y sábado por la mañana de 9 a 12. Quienes disertarán en estas ocasiones, en este curso, tienen que ver por un lado con el doctor Emilio Graglia, quien es el presidente del ICES, que es el Instituto de Ciencia, Estado y Sociedad, y, por otro lado, la doctora Natalia Álvarez Gómez, quien es la directora del Instituto de Análisis de Políticas Públicas, el IAP, quienes van a estar presentes brindando todos sus conocimientos para quienes se deseen inscribir. Este curso, como es de posgrado, tiene un arancel, tiene un costo de 2.000 pesos para quienes deseen la evaluación y 1.500 pesos sin evaluación. Si desean más información, pueden consultarla en el correo de la subsecretaría de posgrado como spg.unlar.edu.ar. Así que la invitación está abierta para quien esté interesado en este curso de posgrado sobre gestión y planificación de políticas públicas en la Universidad Nacional de La Rioja. Si se engancharon con la primera parte del informe de Skincare y Cuidado de la Piel, no se pierdan la segunda y última parte de este informe de Periodismo Joven. Ya que vimos la importancia del cuidado de la piel para nuestra salud, a continuación escucharemos sobre cuidados caseros. En esta parte es muy importante que preste muchísima atención porque los profesionales que hemos entrevistado nos van a comentar si es recomendable o no el uso de métodos caseros y también si es necesario tener una consulta médica previa. Todo esto y muchísimo más en esta segunda parte de Periodismo Joven. Con respecto al uso de cosméticos caseros, de recetas caseras que realizamos en nuestros hogares con las cosas de la cocina, no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no sabemos qué tan grueso va a ser el grano de café con el que nos vamos a exfoliar el rostro, no sabemos qué tan grueso va a ser el grano de azúcar, no sabemos si nuestra piel es sensible, si no es sensible, si va a reaccionar bien, si va a reaccionar mal. Suele pasar que por ese tipo de mezclas nos lastimamos la piel y es muy difícil sanarla. Es muy importante, yo les recomiendo que vayan a una dermatóloga, la dermatóloga les sabrá decir qué tipo de piel tienen, si es necesario las va a derivar a una cosmetóloga o una cosmeatra y comprar productos adecuados para su tipo de piel y para su necesidad. No podemos tener por ahí certeza de cómo lo estoy preparando y si lo estoy haciendo con la dosis adecuada, lo estoy dejando el tiempo adecuado. Por eso siempre la recomendación de que la consulta oportuna con un profesional, un especialista en el uso del producto es importante. Yo creo que lo más importante es estar seguro. Por eso te digo, usar productos seguros, que estén certificados y que lo que más importante para nosotros es que esté indicado por un profesional que nos dé tranquilidad. Yo no creo que la práctica de este oficio fomente los estereotipos de belleza. Yo creo que cada una, cada persona va a sentirse, va a utilizar siempre lo que la haga sentir más cómoda. Yo creo que cada una toma las decisiones que quiere con respecto a las comodidades que uno busca, el objetivo que uno tiene. Retomando un poco lo que podría llegar a generar a veces el tema del skin care dentro de los estereotipos de belleza, me parece que puede llegar a reforzar incluso algunos que ya están en la sociedad, no sé, con respecto a cómo debe verse la piel, que la piel tiene que estar hecha de porcelana o verse mejor como porcelana, no tener imperfecciones, no tener granitos, no tener marcas, que sea un color uniforme. Me parece que puede llegar a veces a reproducir ese mensaje, pero bueno, hay que tener cuidado con eso. El concepto llamada piel perfecta para mí no existe. O sea, sí podemos usar el skin care, o sea, una rutina de cuidado facial para darnos mejor estéticamente, pero sabemos que la piel es un órgano, entonces también estaremos cuidando esa área de nuestra salud. Así que podemos decir que es belleza y también salud. Hay que tener cuidado con eso porque me parece que sí puede llegar a reforzar me parece un poco esos estereotipos. No sé si en sí crear uno nuevo, pero me parece que sí a veces puede robustecer el hecho de, no sé, las personas que piensan que una piel más morenita no puede ser linda o no querer tomar sol por el simple hecho de no me quiero quemar, por el hecho de, bueno, quiero ser blanca. O sea, son estereotipos, me parece que hay que tener cuidado y que no está bueno que se reproduzcan. Incluso, nada, está bueno cuestionarlos y pararse en la otra vereda o cuestionarse un poco porque X tipo de piel es, en teoría, una piel linda y X tipo de piel no. Y sí creemos seriamente que el hecho tiene un trasfondo de salud. Tiene que ver con la salud pública, digamos. Tiene que saber, ver que día a día la salud en nosotros la vamos cuidando y vamos prolongando la vida. Antes, la expectativa de vida eran 55 años, después fue 60, después fue 65 y ahora sigue creciendo la expectativa de vida. Entonces, también la expectativa de vida de nuestro rostro, de nuestra cara, de nuestra frescura, de que no sea una bolsa de arruga en nuestra cara, tiene que ver con estos cuidados. Y no creo que sea para estereotipar algo, sino creo que fundamentalmente es por algo sanitario, algo de salud. Lo más importante que yo les puedo decir es que es importante cuidar la piel. Los rayos ultravioletas son dañinos. Hay horas que son realmente cruentos y impactan mucho sobre nuestra piel. Entonces, el protector solar, la pantalla solar de más de 50, sobre todo en pieles blancas, es fundamental para prevenir, como te dije recién, el envejecimiento prematuro de nuestra piel y sobre todo la prevención del cáncer de piel, que es realmente una de las causas que nos preocupa mucho cuando hablamos de envejecimiento y cáncer de piel. Les contaba hace un rato que esta semana empezó la Expo Carrera 2020 que dará a conocer la oferta académica de la UNLAR para el año que viene. Nathalie Lottier nos cuenta qué próximas actividades se van a generar en estos días en el marco de la Expo Carrera 2020. Si estás cursando el último año del secundario o simplemente estás pensando en qué carrera estudiar el próximo año, esta noticia es para vos, porque comenzó la Expo Carrera 2020. Este año es una modalidad distinta, es una modalidad virtual. Por supuesto que nos hubiera encantado poder recibirlos en los pasillos universitarios, como todos los años cuando se acercaban las escuelas, pero este año no es posible y por eso fue un gran desafío para las distintas áreas de la universidad y sobre todo para las secretarías estudiantiles de todos los departamentos, sedes y delegaciones para hacer realidad estas transmisiones. Para contarte un poco, comenzaron el lunes 26 de octubre y se van a extender hasta el viernes 30. Durante la mañana están dispuestas todas las carreras de los departamentos académicos de capital y durante la tarde, a partir de las 16 horas, las carreras de las sedes y delegaciones del interior. También hay charlas que tienen que ver con la extensión universitaria, la red de trabajo regular una vez que nos recibimos y por supuesto no podía faltar la oficina de orientación vocacional. Todas estas actividades y el cronograma lo pueden consultar en las redes de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles General, que es donde se realizan las transmisiones y por supuesto estos videos van a quedar guardados para que quien quiera consultar de qué trata cada carrera pueda ir allí y volver a ver los videos. Recordamos que las preinscripciones van a comenzar el 9 de noviembre, así que estén atentos y bueno, esperamos que esta expo carrera pueda servirles para elegir de manera consciente la carrera que desean estudiar. Como todas las semanas, no podemos dejar de hacer foco en la actualidad política y económica de la provincia y del país y para eso voy a presentar al periodista Matías Merahelman. Buenas tardes Matías, ¿cómo estás? Hola Pachi, qué gusto estar en contacto con vos como todos los miércoles. Así es, Matías, estamos en la última semana de octubre, ya nos quedan prácticamente dos meses para terminar el año y hay temas en los que tenemos que poner nuestra atención, ¿verdad? Eso pensaba, ¿no? Que este 2020 ha sido tan dinámico, tan cambiante, tanta incertidumbre. Puntualizar en algunas cosas en las cuales hay que prestar la atención de cara a lo que vienen estos últimos 60 días del año. El primero, evidentemente, ¿qué va a pasar con la curva de contagios? Porque creo, no sé si vas a coincidir en esto conmigo Pachi, que el hecho de las fiestas es un punto que a mucha gente le está generando una cierta expectativa e incertidumbre. Tuvimos un día del padre con reuniones habilitadas, tuvimos un día de la madre sin reuniones habilitadas, pero que en los hechos muchas reuniones existieron porque mucha gente incumplió con la cuarentena. Entonces, las fiestas se presentan como un escenario muy complejo. Además, una particularidad que ya los epidemiólogos empiezan a marcar y que al mismo tiempo parece tonta, pero es central. La distancia entre Navidad y fin de año no permite el aislamiento de los casos. Es decir, tenés solamente siete días. Con lo cual, si vos te juntaste con un grupo familiar en una y con otro grupo familiar en la otra, son varios los grupos familiares afectados por un mismo caso que hubiera dado positivo. Entonces, las fiestas empiezan a ser un tema que de acá, en los próximos 60 días, seguramente, muchas veces vamos a escuchar hablar en la expectativa o en la incertidumbre de cómo pasaremos este diciembre en el 2020. Bueno, todavía tenemos un tiempito para poner nuestra creatividad al servicio de las fiestas y ver cómo pasamos de manera más segura. ¿No, Matías? Totalmente. No va a ser solo el Vitteltonelo que nos preocupe este año, sino que también va a haber que pensar en los distintos protocolos para poder compartir esa noche. Esas noches. Es verdad. Bueno, pasamos a otro tema. Rioja Bus y el transporte público. ¿Qué novedades tenés con esto? Bueno, vos sabés, Pachi, que me acordaba cuando preparaba los temas para charlar con vos, que son temas que venimos desde febrero. Pero, en realidad, la pandemia postergó todo. Y el anuncio oficial del gobierno, que en un primer momento era en julio-agosto, después pasó para octubre, ahora está planteado en el mes de noviembre. Una de las grandes expectativas en lo que queda del año es si finalmente este año vuelve el transporte público de pasajeros en la Rioja y especialmente si la empresa de colectivos estatal, Rioja Bus, que ya tiene en la ciudad varios de los colectivos que estaban esperando que arriben desde Rosario y desde Buenos Aires, está o no en condiciones de empezar a funcionar. Así que seguramente, de acá hasta que termine el año, uno de los grandes títulos será si se pone en marcha o no se pone en marcha la primera empresa estatal de transporte de la capital, en el caso provincial. Recordemos que ya existió Munibus, pero en este caso sería una empresa provincial de transporte público y que también genera mucha expectativa. Bien, vamos a otro tema que genera expectativa, que lo ha generado todo el año también, y es el dólar y el impacto en la deuda provincial. Claro, recordemos que la deuda provincial está dolarizada, estamos hablando de casi 300 millones de dólares, un poquito más, que están tomados en deuda con respecto al parque eólico y el famoso mono verde. ¿Y cómo termina este año el dólar? Acá a la Rioja no le interesa tanto el dólar blue, le interesa más el oficial, que en estas últimas semanas no se movió, pero que si la distancia con el dólar con liqui, que es otra de las distancias, con el dólar blue, se mantiene, en algún momento la devaluación va a llegar. Si uno toma el presupuesto 2021, el gobierno nacional habla de un dólar que va a cerrar en 100 pesos, 102 pesos, en el 2021 el dólar oficial. Como la Rioja está endeudada en dólares y sus ingresos son en pesos, más allá que el parque eólico venda parte de su producción en dólares, hay que prestarle mucha atención a la desvalorización o valorización del peso frente al dólar para saber cómo avanza la deuda que tiene la República Argentina y también que tiene la provincia de la Rioja. Y cómo puede llegar a impactar en el presupuesto provincial también del año que viene, ¿no, Matías? ¿Ya están trabajando sobre esto? Claro, el presupuesto provincial empieza a definirse en estas semanas, recordá que estábamos esperando la confirmación de los fondos extra. En principio, los fondos extra para la provincia de la Rioja van a ser 12.500 millones de pesos, eso quiere decir un 65% más que lo que fueron en este 2020. Con ese monto empieza a discutirse el presupuesto provincial, que además tiene otra particularidad. Estamos en año electoral, en el 2021. Con lo cual, uno tiene que imaginar que seguramente habrá un mayor gasto del Estado, en parte por estar saliendo de la pandemia, ojalá así sea, y en parte por ser un año electoral. Así que me parece que otro de los temas que seguramente en las próximas ocho, nueve semanas, antes de que termine el año, vamos a estar hablando y mucho, será el presupuesto provincial 2021. Me lo decías así, Matías, ocho, nueve semanas, y yo digo, no es nada, o sea, si nos va el 2020, por Dios. Totalmente, totalmente. Esperemos que nos haya quedado algún tipo de aprendizaje, ¿no?, de todo este proceso, más allá de los dolores y todo lo que ha implicado esta pandemia. Es verdad. Tendríamos que hacer en los próximos programas, en el último programa del año, un balance de eso, de los aprendizajes que nos dejó, ¿no? Sí, seguramente, yo no sé si en esto va a coincidir, tampoco tenemos mucho tiempo hoy, pero a lo mejor el aprendizaje quizá ni siquiera lo vemos ahora. El aprendizaje o el no aprendizaje, el transcurso del tiempo, nos va a permitir decir, bueno, esto lo saqué o lo perdí en aquel momento tan particular del 2020 y hasta que la pandemia dejó de atravesar. Es verdad. Bueno, Matías, contanos qué vamos a ver mañana en el Facebook Live de Unlar TV a las 10 de la noche. Mañana a las 10 de la noche en la plataforma Unlar TV en Facebook vamos a tener al profesor, doctor en comunicación de la Unlar, Maxi Brón, vamos a estar charlando con él las nuevas formas de comunicación, sus proyectos, cómo llegó al Unlar, su recorrido académico. Vamos a aprovechar la plataforma de la Unlar para poder conocer a uno de los docentes de esta universidad, vamos a charlar con él, así que no se lo pierdan mañana jueves 10 de la noche en la plataforma de Unlar TV. Bueno, muy bien, nos vemos mañana entonces por ahí y nosotros nos vemos el próximo miércoles a esta hora, más o menos, acá en Canal 9. Sí, Mati, muchísimas gracias. Beso enorme, Pachi, gracias por el tiempo siempre. El dengue ha sido parte de la agenda de los gobiernos durante todo el año y también desde hace muchos años. Es necesario entender que para prevenir esta enfermedad es necesario controlar al vector del virus que es el mosquito Aedes aegypti. Por eso, Juana Baltroni, de Conciencia Riojana, conversó con el docente e investigador del AUNLAR, el biólogo Andrés Vicentín, quien estudió cómo y dónde se reproduce la Aedes aegypti aquí en La Rioja. Lo vemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Conciencia Riojana en esta versión en cuarentena, como ustedes ya saben, debido a la pandemia COVID-19. Hoy tenemos un encuentro con un amigo de este programa, con un docente amigo, él es el doctor Andrés Vicentín, así que ya le damos la bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Juan. Buenas noches. Muchas gracias por tu invitación. No, gracias a vos, ¿no? Te molestamos, ¿no? Como para charlar un poco sobre este proyecto de investigación que me contabas antes de que arranquemos, que es una especie de... Se complementan entre el trabajo que la otra vez nos habías acercado, nos dabas a conocer, y este trabajo. Así que contanos un poquito. Bueno, antes que nada, te digo que no es una molestia para mí, para nada, al contrario, yo les agradezco a ustedes que me permitan dar a conocer justamente al público el trabajo que estamos realizando en nuestros proyectos de investigación desde la UNLAR. Bueno, en este caso particular, bueno, como ustedes ya saben, mi línea de investigación pasa por los mosquitos, las distintas especies de mosquitos y puntualmente distintas características ecológicas que los influyen tanto a ellos como a los posibles patógenos que puedan transmitir, ¿no? Digamos, virus, por ejemplo. En este caso puntual, lo que nos preocupa en este momento es aedes aegypti. Muchas veces escuchamos hablar de el mosquito como si fuera una sola especie de mosquito la que tenemos cuando en realidad en La Rioja tenemos 24 especies de mosquitos distintas. ¿Y es importante saber esto? Sí, es importante y es muy importante porque cada una de ellas presenta particularidades distintas que las distingue y las diferencia del resto. Por ejemplo, algunas les gusta o tienen preferencias por criaderos o ambientes acuáticos de tipos naturales, ejemplo, pequeñas lagunas o pequeños charcos que se puedan formar en el suelo después de una lluvia, por ejemplo. Otras, como aedes aegypti, prefiere recipientes artificiales, ¿sí? Totalmente, recipientes artificiales. Nunca vamos a encontrar aedes aegypti criándose en una laguna o un charco. Entonces, por ejemplo, al momento de tomar medidas o llevar adelante acciones de control, es importante conocer estos detalles porque ¿para qué vamos a ir a trabajar a un espacio abierto como puede ser donde haya una gran laguna que probablemente encontremos mosquitos pero van a ser otras especies, no va a ser aedes aegypti que es la que nos preocupa a nosotros. Bueno, eso fue un ejemplo muy grosero si se quiere pero a esto apunta, ¿no? Lo del conocimiento para poder justamente poder aplicar después, conocer cómo son los ciclos de transmisión de los patógenos y poder aplicar medidas de control. Bien, en el encuentro anterior nos hablabas un poco sobre las fluctuaciones en las condiciones ambientales, espaciotemporales que tienen que ver con, bueno, los reservorios y de cómo se da por ejemplo a las larvas de mosquitos y de que se estudia por ejemplo el dengue en climas sumamente templados y subtropicales, pero ¿qué pasa acá en La Rioja? Que el clima es árido, semiárido, ¿se estudió eso? Ustedes venían estudiando eso también, pero el comportamiento de este mosquito en este tipo de ambiente árido, semiárido, ¿cómo se da? Bueno, justamente, como te mencionaba recién Juan, cada especie de mosquitos tiene distintas particularidades en cuanto a su forma de criar, de desarrollarse, requerimientos en cuanto a los sitios que van a elegir para depositar sus huevos, por ejemplo. Aedes aegypti, como acabo de decir, es una especie que requiere de recipientes artificiales, ejemplo, recipientes plásticos, latas o botellas en vidrio, cualquier recipiente que acumule agua. Estos mosquitos son, estos mosquitos, no, todos los mosquitos en realidad, todos los insectos son muy dependientes de las condiciones ambientales, ellos no pueden regular su propia temperatura por lo tanto son muy influenciados por la temperatura del ambiente. Por otro lado, esta especie de mosquito en particular que nos preocupa en este momento que es Aedes aegypti requiere de que ocurran variaciones o fluctuaciones en el nivel de agua del criadero. A ver, supongamos que yo tengo un recipiente artificial que tiene agua hasta cierto nivel, como puede ser un vaso con agua. Supongamos que eso es una lata que está tirada en el patio o un recipiente plástico que está en el patio escondido por allí entre la vegetación, yo no lo veo. Los mosquitos, las hembras, los detectan. Entonces, van a ese lugar, se posan en las paredes internas de estos recipientes, pegan sus huevos por encima del nivel del agua de ese recipiente, no todos los huevos que producen ahí, algunos en ese recipiente, otros en ese recipiente, vuelan por encima de la tapia y van buscando así criaderos en distintos lugares de la manzana y allí van depositando los huevos. Puede venir mucho calor, por ejemplo, se puede secar ese recipiente, se evaporó por completo el agua que está allí adentro, el embrión que está dentro de ese huevo es resistente a la sequía, entonces interrumpe su desarrollo, queda en un estado de latencia y cuando vuelvan las próximas condiciones favorables, entiéndase que llueva y que ese recipiente se vuelva a llenar de agua y lo cubra y por otro lado que haga la temperatura adecuada, el suficiente calor, digamos, para que sean las condiciones apropiadas, ese embrión reanuda su desarrollo y al cabo de unas horas se produce la eclosis, es por eso que ahora, por ejemplo, en la época desfavorable para ellos, frío y de bajas temperaturas, no vemos mosquitos adultos o al menos adultos de Aedes aegypti que estén activos volando, en este momento lo que hay son huevos con embriones que son resistentes a la sequía, el huevo es el estado de resistencia digamos de Aedes aegypti, es la forma por la cual pueden pasar de una época desfavorable a la siguiente época favorable, es decir, cuando llegue la próxima primavera, verano, que ya estamos muy próximos, claro, exacto, exacto, y ahora vienen esos meses en los que comienzan a haber calor y acá en la Rioja la temperatura a partir de lo que sería los mediados de la primavera ya empieza a haber unas temperaturas muy altas, por ejemplo, este año, a principio del año hubo muchos casos de dengue aquí en la ciudad capital de la Rioja, ¿a qué se debe eso, Andrés? ¿Por qué tanta importancia de ese mosquito, particularmente aquí en la Rioja, también en el país, muchas provincias con ese tema? Justamente para responder a tu pregunta y terminar de responderte a la anterior, cada especie de mosquito, más allá de que tenga sus propias particularidades en cuanto a su forma de desarrollarse, en cuanto a su biología, también las condiciones ambientales de cada lugar varían, ¿sí? Entonces, está muy arraigada esta idea de la influencia de las precipitaciones en el incremento de las poblaciones de Aedes aegypti. En un ambiente árido o semiárido, como podría ser la Rioja, por ejemplo, donde no llueve mucho, sí, últimamente en los meses de febrero, marzo, se han registrado lluvias muy abundantes, pero en general el resto del año llueve bastante poco, sí. Sin embargo, hemos detectado que hay una gran abundancia de estos mosquitos en particulares, ¿qué ocurre? Bueno, evidentemente hay otros mecanismos por los cuales los criaderos de estos mosquitos están sufriendo inundaciones periódicas, es decir, estas fluctuaciones en los niveles de agua que hacen que se produzca su desarrollo. ¿Ustedes toman, por ejemplo, el factor cambio climático dentro del producto de la producción o nada que ver? Sí, en realidad para llevar a cabo este trabajo primero que nada detectamos que había una gran abundancia, bueno, en realidad desde el año 2006 que vengo realizando trabajos relacionados a mosquitos en la provincia de La Rioja, primero en Chepes, luego en La Rioja capital y había observado esto es una observación personal que había una gran abundancia de Aedes aegypti y me llamaba mucho la atención siendo que son lugares o sitios en los que justamente las precipitaciones no eran tan abundantes como para justificar esa abundancia de mosquitos, de estos mosquitos en particular que por lo que acabo de decir requieren de esas fluctuaciones, esos cambios en el nivel de agua del criadero. Entonces, bueno, otros mecanismos pueden estar operando así y uno es de estos por ejemplo que se nos ocurrió con el grupo de gente con la que trabajamos es que a veces hay deficiencias por ejemplo en el sistema de red de agua potable. En verano puede ocurrir que hay falta de presión de agua, mucho consumo de agua durante el día. La gente que hace acumula agua durante la noche cuando la presión es mayor en un tacho, en algún recipiente lo llena de agua. Ustedes ven mis manos lo llena de agua. Durante el día que hay poca presión de agua el nivel de ese recipiente baja. A la noche siguiente lo vuelve a llenar de agua y así están ocurriendo periódicamente variaciones en el nivel de agua que es justamente lo que requieren estos mosquitos para que se produzca la eclosión de sus huevos y ocurra el desarrollo. Eso podría estar influenciando directamente por citarte un ejemplo podría haber muchos mosquitos. sociales que puede terminar. Totalmente, totalmente, nos tenemos que hacer cargo. La presencia de Aedes aegypti es el resultado de un desorden socioambiental. No le echemos la culpa al cambio climático. Si justamente sabemos que es un mosquito que es 100% antropofílico, ¿qué significa esto? Que tiene afinidad por nosotros los seres humanos. Se alimentan de sangre humana en un 95%. El otro 5% podrá ser, no sé, de alguna pobre mascota desprevenida que esté por ahí. Pero, más que nada sangre humana, por un lado. Y por otro lado, les estamos por nuestra propia actividad, aportando con recipientes o lugares artificiales que acumulan agua, les damos las condiciones apropiadas para que se desarrollen. Entonces, es comprender eso, es hacer un trabajo importante con la sociedad para que comprendamos eso y lograr revertir esa situación. No es necesario llegar a una fumigación, porque hay muchas cosas previas para hacer. Bien, bien, bien. Viste que por ahí se dice que el tema de la fumigación sería como la solución, ¿viste? Pero, el comportamiento, a eso va la próxima pregunta, al comportamiento individual y lo que es la injerencia de la fumigación, ¿qué importancia tiene eso? ¿Es determinante o no determinante? Lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo, cuando hay transmisión del virus dengue y aclararemos, dengue es el nombre del virus y de la enfermedad, el mosquito es Aedes aegypti, ¿no? Digo para que no mezclemos cosas, para que la gente esté bien informada. Cuando hay circulación del virus dengue, que la gente se enferma de dengue y sabemos que la única forma de que el virus llegue a una persona es a través de un mosquito que pica a una persona que está infectada, el mosquito adquiere el virus y luego cuando pica a otra persona susceptible le transmite el virus, ¿sí? Es decir, siempre el vector es el mosquito, esta especie de mosquito, no cualquier especie de mosquito, puntualmente hay de recibir. Si hay transmisión de virus, hay que cortarlo inmediatamente, entonces necesitamos matar a la población de mosquitos adultos, entonces en ese caso sí se fumiga y se fumiga haciendo una actividad de bloqueo que se le llama en la manzana, por ejemplo, de la vivienda donde se detectó ese caso o donde están esos casos allí concentrados, puntualmente en esos sitios. La fumigación para nada es una actividad preventiva, que quede claro. Es como, a ver, si yo tomara antibióticos y por las dudas me vaya a enfermar después. Claro. No, 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 para nada. Fumigar, que quede claro, es una actitud que va en contra del cuidado ambiental. Estoy arrojando químicos al ambiente. A ver, si hay transmisión de virus, hay que detener a los mosquitos, como sea, pero puedo hacer muchas cosas previas en los periodos de interbrote, como es ahora, es decir, entre un brote de dengue y el siguiente. Muchas cosas previas para no llegar a eso. ¿Y qué significa? ¿Qué puedo hacer? Bueno, justamente trabajar con la sociedad, con la comunidad, con las instituciones educativas, con el gobierno, con el municipio, con todo el mundo. Todos tenemos que participar y no quedarnos de brazos cruzados esperando que otro nos resuelva un problema. Tenemos que nosotros involucrarnos personalmente en nuestras viviendas, con nuestros vecinos. Perdón, me ibas a decir algo. Lo que pasa es que está este mito de decir que se aumenta la población de mosquitos y la enfermedad a un determinado ciclo de años, de tiempo, no sé. ¿Cómo es eso? Si nos podrías aclarar un poco eso con respecto a eso. Los virus tienen sus ciclos también, y hay periodos de brotes, de brotes virales y de interbrotes, es decir, años en los cuales no hay circulación de virus. Lo mismo ocurre con el virus dengue. Si tuvimos un gran brote de dengue en Argentina en el año 2009, el siguiente fue en el año 2016 y ahora en el año 2020 el mayor de todos. No significa que en el 2021 necesariamente vayamos a tener dengue de nuevo. Quizás sí, quizás no, no lo sabemos. No sabemos exactamente cuándo vayamos a tener el próximo brote de dengue en nuestro país o en la Rioja. Pero sí tenemos que estar atentos a lo que ocurre en los países limítrofes o en los otros países sudamericanos. ¿Sí? En donde sí hay, o en donde el virus tiene circulación, donde circula el virus, es autóctono. Aquí no. Siempre ingresa a partir de los países limítrofes a través de personas infectadas. Andrés, y por ejemplo, el tipo de agua para sacarnos ya la duda con respecto de eso, viste que se dice que el agua sucia es el común resolvore donde se crida la larva de mosquitos y ahí, a partir de ahí, qué sé yo, pero también puede ser que se dé en una pileta limpia, ¿o no? Las larvas de Aedes aegypti o digamos, las hembras de Aedes aegypti van a depositar sus huevos en recipientes que contengan agua, cualquier tipo de agua. La Organización Mundial de la Salud en algunas partes dice que solamente en agua limpia, pero los hemos encontrado en agua relativamente sucia, muy sucia, con mucha materia orgánica, con algas, en fin, eso es muy variable, o sea, que no es que solamente en agua limpia, no, puede desarrollarse en cualquier tipo de agua. Ahora, no les gusta mucho la luz, prefieren lugares sombríos y protegidos, por lo tanto, una pileta de natación que tenga el agua limpia y esté en condiciones adecuadas y que por lo general, si fuera una de estas digamos, que armamos para la temporada, la ponemos en un lugar que esté lo mayor, lo más expuesto posible al sol, digamos, ¿verdad? No va a ser el lugar que más les va a gustar, pero si tenemos una piscina que la mantenemos, la abandonamos por completo el resto del año, que el agua queda, se descompone, se pone verde, llena de materia orgánica, se va a criar allí Aedes aegypti como otras especies de mosquitos. Bien, Andrés, el objetivo de este trabajo es conocer las fluctuaciones, variaciones de espacios temporales en la actividad que se conoce como la oviposición del mosquito transmisor del virus del dengue en un clima semiáreo como por ejemplo de aquí, de la ciudad de la Rioja capital. Por último y para cerrar esta charla, este encuentro que estamos teniendo, ¿cuál es la importancia en la lucha contra el dengue? Bueno, ese trabajo fue, como te mencionaba al comienzo de esta charla, pionero en la Rioja porque es de los primeros que se realiza al respecto y nos permitió saber cómo es el patrón de actividad digamos de Aedes aegypti a lo largo del año. Sabemos que comienza su actividad a fines de agosto, principios de septiembre, es decir, que a esta altura ya hay algunas, muy poquitas, pero ya hay algunas hembras de Aedes aegypti adultas volando en la ciudad, lo cual significa que empiezan a picar a personas y van a empezar a depositar sus huevos. que quede clara una cosa, que porque haya mosquitos volando no significa que también está el virus dengue circulando, ¿sí? No, como dije hace un momento el virus siempre ingresa desde países limítrofes, ¿sí? Pero no no tenemos mosquitos en este momento infectados en la Rioja, ¿sí? Para nada. Los mayores picos de abundancia de mosquitos los registramos al comienzo del verano y al final del verano, sí, comienzo del otoño, digamos, son la mayor abundancia de estos mosquitos y hemos registrado actividad de estos mosquitos hasta el mes de mayo. En junio y julio nada y recién a fines de agosto, como decía recién, comenzaría nuevamente la actividad, pero muy lentamente, ¿no? Y por otro lado hemos podido detectar distintas zonas de la ciudad que serían como de más riesgo o de mayor o donde encontrarían estos mosquitos mayor probabilidad de encontrar criaderos, ¿sí? Digamos, recipientes artificiales para desarrollarse. Entonces, por eso es tan importante el trabajo de la eliminación de ese tipo de microambientes para que justamente no puedan desarrollarse, no puedan crecer. Sería como lo fundamental eso, ¿no? Exactamente, porque es muy efectivo, es una actitud de cuidado ambiental también, es muy educativo, muy bueno para la sociedad, para trabajar con los jóvenes, los niños en las instituciones educativas, y además nos requiere que gastemos dinero, yo no quiero pensar la cantidad de dinero que debe haber gastado el gobierno la temporada pasada en fumigaciones en la riva por túnel. Prevenir es mucho más efectivo y más barato y no hay necesidad de estar arrojando químicos al ambiente. Bien, Andrés, como siempre, es un placer y un gusto hablar con vos, así que desde ya muchísimas gracias por tu tiempo, sabemos que hoy estamos muy complicados de tiempo, también con una reunión ahí tratando estos temas, así que desde ya muchas gracias. El agradecido soy yo a vos, Juan, por invitarme a participar de tu programa, así que bueno, estaré nuevamente cuando me convoques en algún otro momento. Muchísimas gracias. Ojalá que sea presencial el próximo encuentro y nos podamos juntar aquí en el canal de Lunar en Lunar TV aquí en Conciencia Riojana. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Andrés. Bien, nosotros hemos llegado al final de esta charla, nos encontramos en el próximo encuentro virtual de esta Conciencia Riojana en Cuarentena. Muchas gracias, hasta pronto. Y así termina el programa número 71 de Toma Nota que pueden volver a ver en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en todas nos encuentran como Unlar TV. Allí también pueden acceder a todos los contenidos producidos por el canal de la Universidad Nacional de La Rioja. Yo me despido hasta el próximo miércoles a la una de la tarde que nos encontramos de nuevo por esta pantalla la de Canal 9 acá en Toma Nota. Nos vemos. Chau. Chau.